Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la historia de Kylian Mbappé en este mercado de fichajes. Hoy nos dejaremos llevar por lo que se dice en Francia, por lo que marcan en España y por la enorme cantidad de señales que nos ha dejado Kylian Mbappé en el partido del sábado frente a Altoulouse, en donde marcó un gol de penal, en donde fue suplente, sí, fue suplente. Se vieron caras, gestos y actitudes por parte del astro francés que han dado a entender un montón de cosas. La novela en su punto más crítico, la partida de ajedrez en momentos sumamente determinantes. Llega la UTI con la información de los colegas de PSG Community que hicieron retumbar el mundo deportivo. PSG Community el otro día en una transmisión en directo, lo primero que informaron a nivel global fue su preocupación porque están siendo presionados, por decirlo de una manera diplomática, están siendo vistos de muy cerca por las altas esferas del Paris Saint-Germain y lo primero que hicieron, mirá, nosotros no trabajamos para ello, se desligaron de la directiva de Nacer Alquilaifi y también de Miraltani. PSG Community llegó y tuvo alcance a documentos oficiales. Nunca antes visto hasta este preciso momento donde estaría cerrada la venta de Kylian Mbappé al Real Madrid. Gran bomba que tira PSG Community el otro día, salió a jugar con los tapones de punta. Sabe que obviamente también el tiempo se va agotando. ¿Qué pasa con Fais? Así está Florentino Pérez. El único llamado que está esperando es el de Fais a la Madrid. Está esperando el Real Madrid la comunicación que venga de parte del entorno de Kylian Mbappé. Las últimas novedades hablan de una reunión entre el entorno, entre el clan Mbappé y PSG con un objetivo que es la renovación. Sin embargo, la cuestión está bastante fría. No parece llegar a buen puerto esa historia y la renovación cada vez es más lejana. Por lo tanto, desde el Real Madrid, sobre todo su presidente Florentino Pérez, esperan entonces un contacto de parte del clan Mbappé, de Fais a la Mar y sobre todo, para establecer los primeros movimientos de una venta. El tope de Real Madrid es de 230 millones de euros. Eso es lo máximo que quiere poner Florentino Pérez por el jugador francés. El Real Madrid está preparado, tiene todo listo. Está el presupuesto para la transacción más grande de la historia del fútbol. Se va a producir ese contacto muy pronto y será el que le dé el giro definitivo a esta historia para que el camino de Kylian Mbappé deje de ser un camino sinuoso para que vaya en línea recta hacia el color blanco de la casa más grande del mundo, el Real Madrid. Se está moviendo al Tani, ¿eh? Este último fin de semana viajaron desde Catar enviados de las altas cumbres a nivel nacional en Catar con el objetivo de esclarecer el caso de Kylian Mbappé. Y lo que quieren es que el futbolista haga una limpieza de imagen para todos. Que haga público que quiere irse del Paris Saint-Germain. Todos los días, 3 de la tarde, hora Argentina. 8 de la noche, hora de España. Hasta las 23 horas, 59 minutos, 59 segundos del 1 de septiembre. Luego, ustedes y nosotros, seremos todas las tardes el fútbol digital aquí en Secta Deportiva. No olvides de hacerte miembro del canal más grande del mundo entero en transmisiones deportivas para tener un montón de beneficios sumamente exclusivos. Estamos en un momento en donde se reparten cifras a diestra y siniestra. Y Diego Di Yulo viene a poner paños fríos y claridad al asunto. Kylian Mbappé ya tiene el precio puesto por parte del Paris Saint-Germain. Ahora te voy a contar cuánto pretende el PSG por su máxima figura. Y en un ratito te voy a contar cuánto prepara el Real Madrid por la figura de Kylian Mbappé. El PSG quiere venderlo a Kylian. Por supuesto que quiere cederlo. Obvio. Pero no pretende bajarse de una cifra de 250 millones de euros. Esa es la primera de las cifras de las que te voy a hablar hoy. El diario Bill soltó esta mañana que el Real Madrid preparará una oferta de 120 millones de euros. Es decir, hay 130 millones de euros de diferencia entre lo que espera el PSG y entre lo que ofrecerá el Real Madrid. 120 millones. Ahora, lo importante de todo esto es que el tío Florent, que es un tipo que sabe de negociaciones, va a esperar... ¿Cuándo fue que dijiste que será el último partido de Kylian Mbappé? Próximo sábado, 26 de agosto, contra el Lens. Después del 26 de agosto, más precisamente el 29, llegará la oferta de Real Madrid de 120 millones de euros. Permítanme dudar de que el PSG esté de acuerdo con esa oferta. Y de hecho yo creo que Kylian vale más. Pero ¿por qué Florentino va a esperar hasta el 29 o 30 de agosto? Para que el margen de maniobra sea mínimo. El PSG va a tener que tomar una decisión prácticamente contra las cuerdas. Porque Kylian no va a renovar. Y si no renueva, se va gratis el año que viene. Y el PSG prácticamente queda condenado a desaparecer por una crisis financiera insuperable. Nacer al Claifi primero había dicho, quien no quiera jugar o no respete el escudo, no debería estar aquí. Acto seguido, Kylian Mbappé. Este fin de semana, el partido iba 0 a 0. Más aburrido que chupar un clavo. Entra Kylian Mbappé. Le hacen un penal. Cambia penal por gol. Le pone un poco de merengue. A lo aburrido que era ver un partido del PSG. Pero Kylian Mbappé esto hacía en el momento que todos sus compañeros estaban saludando a los ultras. Tremendo, tremendo. Los compañeros por un lado y Kylian Mbappé se retira directamente al vestuario. Solo. Se va. Como perro malo. Solo. ¿Qué es lo que dijo Kylian Mbappé acá? ¿Qué es lo que expresa Kylian Mbappé al tomar esta postura? Vayan a saludar a esos que me silbaron. Exacto. Que tuvieron el tupé de silbar a Messi que ahora me silban a mí. Silban al fútbol, Kylian. Es normal. Kylian se va, se retira hacia el vestuario sabiendo de que el mensaje es claro. De que él incluso es mucho más grande que todo el Paris Saint-Germain. Y que su partida al Real Madrid es cuestión de minutos, de horas, de días, de instantes. Y que no va a tener que soportar más convivir con esta gente que es lo opuesto totalmente al fútbol. Kylian Mbappé se quiere ir bien, pero no va a dejar que le falten el respeto. Porque tiene un nombre, tiene una trayectoria que nadie puede negar y dejar de lado. La confirmación del día de hoy. Paris Saint-Germain se comprometió de manera oficial y a través de documentos con la UEFA y con el Fair Play financiero a vender a Kylian Mbappé cuando este verano ya, ahora o nunca, compromiso asumido de manera oficial a través de cartas de documentos. PSG le dijo a la UEFA, este verano te prometo que vendo a Kylian Mbappé y me voy a agarrar de algo de género. Avanza la marea blanca. Se derrama el merengue sobre el postre de Florentino Pérez. Ah, y te digo algo. Kylian Mbappé está más cerca del Real Madrid que ayer. Pero menos... Menos que... ¡Mañana!